purgación tengo aquí al lado bien a mirar en una gana hola hola a todos todos en la puerta porque no nos vamos todos el rocío es que ahora la llamo todos y te has fallado meta ella vaya congratulation toma no me ha dado joder que no te prometo que no me ha dado detrás tuya corre rocío pero porque la gente me ve porque vas corriendo porque vas corriendo de frente para ella te lo he dicho que el capullo que se me ha sentado vamos todos corriendo vamos todos corriendo y le digo juan copa ya no vayas para otro lado dice es la cazadora la estoy escuchando y vas corriendo para ella en una buena se va si ya por ti yo estoy con razón reglando generado entonces para recibir reciba esto para si ya ya si te veo si era una pregunta de esta como se dice la que no vamos a contestar retórica y retórica si estaba en donde hace madre que gilipollas así es no sub vengáis para caen llevo más de medio generador ya la escucho para su banda sonora tiene por mí coño si te digo lo que acabo de hacer la graba claro que la graba por lo ver en el propio tiempo producción la he perdido la había perdido me he levantado porque pensaba que sabía que me había visto y estaba rompiendo el generador y he pasado por la de su cara y no me ha visto si está al lado mío de hecho ahí está está muerto ya ha venido a colgarla aquí a mis pies creo no donde va a donde estáis vosotros trabaja ahora sí rocís ha ido no si si la vez sólo tenemos todo este no la hecha vivir ahora mismo puede ser un generador a media yo corre rocío que viene corra como el viento perdigón esta es la zona clave de la zona derecho el lío rocío le llamaremos la zona cero veo orbes veo estás aquí no nada no voy a ser que venga de verdad coneja 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 rocío donde va vale ya no venga este hemos descubierto una cosa en el juego que le he reventado sí que es que teníamos para llamarlos en inglés en lugar de en español no sé ni cómo nos contactaban vale rocís está donde te acabo de curar que acabo de explotar el generador me lo está rompiendo y se va para el generador que acabáis de arreglar vale voy a volver yo a arreglar el mío rocís está arreglando uno por ahí yo voy a por este que creo que la tengo aquí enfrente la tengo aquí al lado se va para rocío creo está cogiendo y bo toma haucus vale voy a arreglar la agenda de este otra vez estoy rocido me te he salvado me te he curado arreglando un generador llevo casi la mitad pues yo cerca también ya ya sí 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 en el generador que estaba tú esto es al lado mío pues hacemos los tres que estamos haciendo yo llevo la mitad yo llevo un cuarto y rocita de escasos me interesa y el guiri pues espero que está haciendo algo el guiri se llama palote ¿qué esperas? falut ¿qué le pones? no sé no lo leo ¡ojo! ¿qué? ¿qué viene por mí? ah perfecto ahora nos tiempo ¿terminas el tuyo rocío? no ¿qué va? ¿qué está aquí buscándome? le estoy haciendo los líos de una manera que me estoy quedando impresionado hasta yo me queda nada 10 segundos va enciende lo que hay que poder terminar de reparar este que me lo acaba de romper otra vez pues rocío rocío o sea más falso no puede ser ya me he pasado conmigo te va a colgar al lado mío ¿otra vez va a romperlo? pero cuántas veces me lo va a romper el gilipollas no te preocupes no te preocupes porque estoy aquí nos vamos lejos y luego si sigamos nos lejos y luego lo arreglamos están aquí los dos generadores juntas sí, no sé, voy a hacer este están los dos están los dos a media vale, pues el que tengo yo aquí lleva más de la mitad la veo, la veo, la veo, la veo va con el tu mejor puesto a la mano rocío, corre, corre, que viene corre, que viene, corre, que viene que se queda ahí para rocío se está curando pues va con el tu mejor la mano y está cerca de ella no la ves ¿la tienes cerca, rocío? sí sí ¿te lo he dicho? pues gracias a esta muerta estoy escondiendo un armario es que me ha visto creo que me ha visto hostia o ha venido del tirón porque es Jesucristo o o ha venido por Tomahox y he tenido esa suerte ¿eh, salvar rocío? rápido, rápido eso hago no, 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 no Juanjo que te va a ver dónde está está cogiendo Tomahox ¿cuánto va arriba? ¿vamaya? ¿ha entrado? vete tú a ver si el yo aguanto bastante si uno de vosotros puede abrir la puerta el otro después me lo voy a venir a curarme viene aquí a curarme viene aquí a por mí corre, Giri, gracias palote joder no puede ser el Juanjo que no me ha escalado con alguna vez ya, yo no puedo hacer más nada he ido a curarla no, digo que qué mala suerte que qué mala suerte que sigas tú vivo sí, en otras palabras, sí bueno, pues yo me escapó aquí con el Giri no, no, no ¿tenéis la puerta abierta? estoy recuperándome vuelvo, yo estoy aquí ¿qué puerta es la que está abierta? no, no, no la abre la está bloqueando el Giri ¿qué haces, Giri? ah, para darle más tiempo a lo mejor ¿qué haces, Giri? Rocío, avísame cuando esté oscura estoy ya voy ¿con juego me está la puerta donde me habéis bajado a mí? ¿dónde me he colgado? no lo sé yo hay que ir a tuyo, Rocío pero está el Giri está el campeano estoy viendo a ver que esté campeando ¿sigue ahí la tía? ¿está moviendo? no, se está moviendo ¿para dónde va? eh... vale, está campeando dentro no, se está ido no lo sé para dónde está yendo vamos para la puerta, ¿no? ¿está en la puerta o dónde está? no sé está aquí, estoy siguiéndome sí, sí, sí lo veo, lo veo, Rocío tú estás ahí cuidado agáchate, cuidado que está ahí me ha dado, eh para allá, para dónde viene para dónde viene en ella me van a matar no, 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 no no te preocupes yo, ¿cuánto? Rocío, intentas que aparte tú sí, sí ya me escapaba ya me ha acabado no, no te ha acabado uno que está el Juanjo a tu derecha da igual, Juanjo vete, 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 vete vete, vete cúrate, Juanjo, cúrate sí me va a poner aquí pero es la última no vale te abajo, te abajo sí te va a poner aquí y se va a poner a me está dejando eh fírate hostia, qué susto se está dejando ¡ah! hijo de puta hijo de puta que te has ido sin mí, Ale nada, por lo que te escapa hombre, es que me ha pegado no quiero que me quede ahí a hacer una visita ay, buena, buena, buena en la buena